Un comerciante oriundo de Valledupar, identificado como Juan Carlos Vadillo, fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio El Carmen del municipio de Maicao. Como Juan Carlos Vadillo, de ocupación comerciante, fue identificado el hombre asesinado de varios impactos de bala cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta y fue interceptado por dos sujetos, siendo el parrillero quien desenfunda el arma y le dispara en varias ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea. El suceso se registró la mañana de este miércoles 4 de septiembre, cuando se movilizaba por la calle 10 con carrera 24 del barrio El Carmen del municipio fronterizo de Maicao, cuando fue atacado a bala por sus victimarios que luego de cometer el ataque sicarial, huyeron del lugar con rumbo desconocido. Se pudo conocer que el hoy fallecido era natural de Valledupar y era comerciante en el mercado público de Maicao. Vendía al por mayor verdura y otras hortalizas en esta plaza de mercados y era muy reconocido en este gremio. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades competentes para proceder con el levantamiento del cadáver e inicio de las investigaciones. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.